Buenas noches con Jesús, 16 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, una vez más la noche ha llegado, y Tú te mantienes fiel a mi lado, como ese amigo incondicional que eres. Señor, esta noche vengo ante Tu presencia para darte las gracias por el día que me tocó vivir, porque siempre estuviste guiando mis pasos, bendiciendo mis acciones y alejando de mí todas las maldiciones del enemigo. Antes de todo, tengo que pedir Tu perdón este día, porque ha sido de mucha enseñanza y he cometido errores que me servirán de experiencia para yo no cometerlos más. Sin embargo, no puedo dejar de pedirte perdón, Señor mío, porque no supe actuar con sabiduría, porque devolví la ofensa a mi hermano, porque no me mantuve firme en las decisiones que tomé, porque me sentí autosuficiente, no entiendo que la vida es una carrera de relevos y permití que la soberbia se apoderara de mí. Señor Jesús misericordioso, concédeme la gracia de Tu perdón. Sé que a pesar de mis faltas y de mis errores, Tú siempre me amas y me perdonas. Tú conoces mis debilidades, conoces mis vanidades y mis fallas. Te pido en esta noche que no las tomes en consideración y me limpies de las manchas que conseguí en el día. Señor misericordioso, gracias te doy por mi familia, por las personas que más quiero. Siempre bríndales Tu protección, Tu fortaleza, Tu amor y Tu unión en cada una de sus actividades. Gracias porque los acompañas en su jornada, porque siempre estás con ellos haciéndoles saber que no los desamparas, incluso cuando llega la noche. Te agradezco Señor Jesús por el techo que me brindas a mí y a mi familia, porque tenemos un lugar donde regresar para descansar, porque tenemos en la mesa el alimento para reponer nuestras energías, porque no hay espacio para pensar que nuestra vida puede ser vida si Tú no estás en ella. Gracias por Tu infinita bondad y misericordia con nosotros, mi Señor. Ahora me voy a descansar, teniendo la certeza plena de que Tú me proteges mientras duermo. Te pido que me regales un sueño hermoso que despeje mi mente. Llévate todas las preocupaciones que pueda haber originado hoy, y dame la confianza de que todas mis angustias se solucionarán si estoy de Tu mano. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.